Una de la persona que cometió el crimen realmente era una persona un poco extraña. Ya le había dicho en una ocasión que limpiara ese solar ahí atrás, puesto que había ratones, cucarachas y nada. El tipo realmente era un enajenado social, diría yo. Tenía un niño viviendo en unas condiciones caóticas ahí detrás, el cual no socializaba. De hecho, hace poquito le dije que sacara al niño y que le permitiera jugar con otros niños porque le estaba haciendo un daño. Y lo que me dijo que no, que el niño tenía un amiguito imaginario. ¿Cuál fue? ¿Dio algún otro problema anteriormente? No, no, él no mostraba ser una persona violenta. Realmente era una persona callada, no mostraba ser violento. Él era panadero cuando vino el tema de la pandemia. Sabiendo yo que tenía un niño, pues desde aquí afuera le pasé algunos alimentos. Tengo entendido que a la casa que él frecuentaba de la niña, la madre es una madre parrandera. Ya él había empezado a manosear la niña. Y tengo entendido también que ese domingo la niña vino a buscar un celular que le había ofrecido. Según mostraron la cámara del frente, la niña llega a las 8.50, él sale en el motor con un saco a las 11.50 de la mañana y no se ve la niña salir de nuevo. Otra cosa es que la madre a las 9 de la noche es que viene a buscar a la niña. O sea, la niña se pasa todo el día desaparecida y la familia en altas horas de la noche es que vienen a buscar a la niña. O sea, yo entiendo que hubo un acto de irresponsabilidad muy grande de parte de la madre. Otra cosa es que tengo entendido que la madre es una madre parrandera, tiene dos niños más en la misma condición. Es donde los vecinos a las 12 de la noche están echando a los niños para su casa. Lamentablemente, el lecho ocurrió, sí. Ahí detrás parece ser que la violó, la asfixió y se la llevó a tirar al mar. ¿Había presentado problemas con alguna otra mujer anteriormente? Bueno, cuando me mudé aquí, él vivía ahí atrás con una joven haitiana. La muchacha queda embarazada, pero por las condiciones de vida que tenía ahí con él, paupérrima, sin ningún tipo de condición para vivir, ella decide abandonarlo. Entonces, él le quita al niño. Cuando la chica la veo llorando aquí delante porque no la dejaba cruzar, aquí delante por su hijo, le ofrezco ayuda y le digo que vamos a la protección de la mujer para que vengan y le devuelvan el niño. Pero parece ser que por su condición de ilegal, ella no quiso aceptar la ayuda, se asusta, y después de venir dos o tres días llorando, pues no nos regresa. Cuando le reclamo a él por lo que ha hecho con la muchacha, lo que me dice es que ella es loca. Y le digo, loco eres tú y algún día lo vas a pagar. Realmente tuvo a un niño diez años en las peores condiciones de vida, viviendo en esa ahí. Con hambre, un niño de diez años que parece realmente un niño de seis años. También creo que instituciones que trabajan con niños deben de tratar al niño de manera, o sea, darle ayuda psicológica porque yo lo protegí cuando vi la acción de que la gente la turba y que lo querían, querían linchar al sujeto. Llamo a la policía, agarro al niño, lo protejo y al día siguiente llamo a la policía porque ya era tarde de la noche para entregar al niño. Pero entiendo que el niño necesita ayuda psicológica. Y es un niño que no tiene madre porque no se supo o no supe más de la muchacha. De hecho, en estos días pregunté a algunas personas si sabían de ella porque tenía la carga de que el niño supiera la verdad. En otras palabras, ¿no se ha vuelto a ver la madre de la pareja del padre? No. Según los rumores, a la muchacha la deportaron a Haití. Pero ayer escuché, porque son solo rumores, de que la hermana que viene a Haití dice que no, que ella no llegó ayer. O sea, que no sabemos, no sabemos... ¿No se sabe nada de la anterior pareja del padre? No se sabe. Después de eso, ese hombre no... Nunca se vio con más mujeres aquí dentro, ni entrando mujeres. Siempre vivía con este puertón con candado, que tuvimos problemas por lo mismo, porque es un callejón compartido, aunque yo no tenía por qué entrar, pero este local es un local nuestro. Y decidimos dejar eso así, y él, pues... Usted ve las condiciones como lo llenaba de basura. Bueno, pues eso es todo. Belkis. Un placer. Gracias. En este momento vamos a pasar al área donde residía el persona, alias el panadero, para que ustedes vean, el señor que nos está guiando es familiar de la señorita, la niña desaparecida, y nos va a enseñar el lugar donde residía la persona. Como pueden ver, es un lugar completamente destrozado, que es su estado natural. No fue que nadie vino a quitar o a desorganizar, sino que el sujeto vivía de esta manera. Esta es la casa donde residía el sujeto. No se puede notar mucho por los árboles, pero le voy a entrar lo que es a la residencia. Viren las condiciones en las cuales se residía el señor Francisco. Dice que no han cambiado mucho lo que es la organización. Todo lo que estaba anteriormente, hay fotos que demuestran que era este el estado de la vivienda. Y no hay evidencia de sangre por lugares, lo cual da a sospechar que ahorcó a la niña, luego la entró en una especie de saco, y luego la transportó hacia donde actualmente se está buscando, en la avenida España. El sector de deshabilita actualmente está sufriendo un día oscuro, por la pérdida de una niña en la flor de la niñez. Y esto le pasa. Intentamos hablar anteriormente con la abuela, pero está en un estado crítico que le impide lo que es entablar una conversación actualmente. También supimos que antes de llegar, quemaron lo que fue el motor del panadero. Vinieron personas y querían linchar, y lo que tomaron fue el motor que le pertenecía, y lo quemaron. Aquí tenemos evidencia de lo mismo. Como pueden ver, la cámara que tomaron las imágenes, está en ese, para la luz, donde se ve que la niña entró por última vez, el domingo 8, en la mañana, a este callejón, donde fue la última vez que se vio con vida. Se sigue buscando el cuerpo en el mar, y actualmente veremos cómo podemos sacar más información de los residentes.